Afortunadamente no es un seguro, los seguros los queremos para no utilizarlos, pero son instrumentos que con la instrucción del señor gobernador, son instrumentos que tenemos que poner al alcance para prevenir y poder tener adaptaciones en materia de los impactos de los cambios climáticos. ¿Cuántas secundas? No tenemos ahorita ningún reporte de hectáreas sinestradas, apenas empezó la etapa de cultivo, el ciclo vegetativo está en su fase, el retraso este de las semanas de lluvia en relación a los años pasados no genera esos impactos de que tengamos esos cimientos.